Música Acaba de temblar en Puerto Rico Un temblor horrible Aquí estamos frente al museo de la masacre de Ponce Vean como ha quedado todo esto destruido, destruido, destruido Ha sido horrible todo esto Lamentablemente Nuevamente Ha temblado acá en Puerto Rico Y esto ha sido muy feo Miren todo esto Acaba de ocurrir Acaba de ocurrir Es una cosa que Pero ocurre Es una cosa tan triste Aquí vemos como Música Gracias por ver el video.